TITULARES HORA 13 NOTICIAS Autoridades explican las acciones del bloque del ELN que comandaba alias El Perro en el norte y nordeste del departamento. Empezaron las obras del intercambio vial Indoamérica, la obra que promete mejorar la movilidad hacia el sur. Antioquia es el departamento con más solicitudes de restitución de tierra. Hay 21.000. Estados Unidos emprende campaña contra el vapeo. La que sería una solución para dejar de fumar, se convirtió en un enemigo. Ya van siete muertos y más de 500 afectados con una rara enfermedad pulmonar. La Universidad de Antioquia busca a quienes se hicieron una transfusión de sangre antes de 1996. Les contamos por qué. Medellín Millonarios, un duelo por la fecha 12 de la Liga. Badminton antioqueño en fogueo internacional antes de Juegos Nacionales. Este fin de semana en el retiro cita para los amantes de los deportes extremos. En nuestro postre, música, teatro, fiestas en los municipios y estrenos de cine para que se programen este fin de semana. Tenemos boletas para la premier de El Reino en Mallorca.